Saludos a todos, muy buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Barranquilla. Ayer tuvimos nuestra conferencia titulada El alma de Dios. Gracias a toda Barranquilla, las personas que asistieron a la conferencia, por su acogida, por este mensaje de esperanza y al mismo tiempo de advertencia de lo que sucederá en este mundo y de lo que podemos hacer para defendernos. Porque no es que estemos indefensos ante toda la injusticia, la maldad, el control terrorífico que hacen los gobernantes dirigidos por esta terrible organización oculta todavía a los ojos de los habitantes del planeta. No, aparentemente estamos indefensos, pero en la medida en que el hombre adquiere este conocimiento, también adquiere las herramientas para defenderse, que no son las armas con las que nos atacan, no son las vestiduras de los verdugos que nos matan, sino las vestiduras de arriba, aquellas que han llamado sin saber qué significan, de los cielos. No son externas. Pertenece a la eterna verdad que ha estado dentro del hombre que logra descubrirla, que logra descubrirse. Tiene que ver con la divinidad. Tiene que ver con el Cristo íntel. Esa clase de armas son correspondientes a lo que dijo Zacarías en su capítulo 4, que no es con ejército ni con fuerza que se va a librar esta guerra, sino con mi espíritu, dice el Padre Eterno. Pues bien, estamos enfrentados a una realidad que hasta el día de hoy no se comprende. Sin embargo, llegan estos conocimientos nuevamente ventilados a los cuatro cabos de la tierra, a los cuatro vientos, desde las azoteas y los tejados, como la verdad que hay que decir a los hombres. Y en ella, la única y última oportunidad. La esperanza final de quienes, entendiendo este saber, pueden remontar la cresta de acontecimientos terribles que a esta humanidad se le vienen. Y ellos lograrán la supervivencia. Ese es el plan entonces de la difusión de este mensaje. Así, y estando en vivo y en directo, son las 4 y 52 de la tarde en Colombia. Indudablemente que con un retraso que se debe a este cambio de escenario y de logística que tuvimos que hacer para realizar la transmisión del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por la paciencia y al mismo tiempo por la comprensión y por estar pendientes siempre de la información del final de los tiempos en palabras y en manos de este, un servidor que están ustedes escuchando. Hablar sobre el fin del mundo no es un asunto de dos o tres palabras. Es algo bastante serio. Siempre que me enfrento a una transmisión pública como estas, tengo que pensar muy bien en lo que significa para cada uno de ustedes lo que van a escuchar de mi parte. Y lo primero que concluyo es que la verdad tiene que decirse a flor de labios y sin ningún tipo de cortina que refiera que una parte de ella se oculte a los ojos y oídos de ustedes. Es necesario que conozcan la información sobre la advertencia acerca del final de los tiempos y al mismo tiempo como esta anuncia un tiempo nuevo, venidero, posterior al caos que se advierte ocurrirá. Por lo tanto, no se trata entonces de que yo les diga que las profecías advierten que el mundo se va a acabar y eso es todo. Se trata de que nos dediquemos este tiempo a estudiar esta información para analizarla y comprender qué es lo que busca estos hombres de las estrellas al habernos la traído a nosotros. Y así, antes de rechazarla, poder comprobar su veracidad. Y en tanto se comprueba, abrir el entendimiento a un margen de posibilidades que no habíamos contemplado, que implican no sólo la supervivencia personal a un acontecimiento terrorífico, sino más bien a la posibilidad de ayudar a muchísima gente a atravesar este suceso y que pueda sobrevivir. El plan de ayuda es un plan de amor al prójimo, no un plan egoísta de autosustentabilidad sin importarme la del otro. Eso no es la supervivencia eterna. Y de antemano deben todos ustedes saber que si están viendo este programa es porque en su corazón tienen, además de la profunda necesidad de entender el fin de los tiempos, también la necesidad de ayudar a los demás a que también lo hagan. Y así se va integrando cada individuo a un plan en el que logra encajar un plan de ayuda a la humanidad de la Tierra. Esta información que vamos a ver a continuación fue traída por los hombres del Shielfo al planeta Tierra a través de diversos contactos que han hecho en múltiples épocas y civilizaciones. En ellos hay que conjugar en conexión precisa varias profecías. Por esa condición, cualquier persona que quiera interpretar estos cifrados tiene que documentarse de todas las fuentes proféticas que existen, puesto que se sobreentiende que estas profecías provienen de una única organización que las trajo al mundo. Si existe alguna profecía que no tenga conexión simbólica o descifrado con estas a las que me refiero, es sencillamente una falsa profecía. Y los falsos profetas existen desde el tiempo del Antiguo Testamento. Siempre han sido mediocres que les ha atustado complacer a sus gobiernos y nunca jamás denunciaron los crímenes de sus propios gobiernos por complacientes con la fuerza oscura. Por esa condición, un falso profeta, jamás denuncia la fuerza oscura que controla el mundo. Nunca refiere una invasión extraterrestre y nunca llama a despertar a la humanidad para que abra los ojos descubriendo quiénes lo manipulan. He ahí el fruto por el cual se conoce al árbol. Todas las profecías del Shiel Ho y estos hombres, habiendo tocado a muchos en la tierra convirtiéndose estos en profetas, sí advirtieron sobre una fuerza oscura que domina el mundo. Y allí es donde hay un eje transversal que puede o permite comprender cuáles son las profecías originales de los hombres del Shiel Ho en boca de los apóstoles, de los profetas del Nuevo Testamento y aún de algunos del Antiguo Testamento, como los profetas mayores, que en definitiva fueron tocados por las dos fuerzas. Pero al ser tocados en un punto de sus vidas por la de luz, inmediatamente identificaron al Dios oscuro, que es el del Antiguo Testamento, y lo denunciaron, como ustedes pueden notar si leen al profeta Isaías. Se darán cuenta que en unas partes habla de Jehová de manera positiva, como si fuera el Dios verdadero, pero en otras hay un cambio de pensamiento y en el discurso de Isaías, que implica obligatoriamente que él pudo abrir los ojos a la luz de la comprensión de la información que le fue entregada por los hombres del Shiel. Y es ahí cuando dice, oh Lucifer, cómo caíste del cielo, arrojado fuiste por tierra, eres un vástago abominable, que destruyes a tu propio pueblo. No quedará de ti ni raíz, ni ramo, ni hijo, ni nieto, ni remanento. Miguel vendrá y te destruirá por completo. Y en ese momento es que Isaías también es capaz de advertir y abrir los ojos a la humanidad. El mismo Isaías, deben ustedes saber, aproximadamente mil años antes de Cristo, él mismo tiene profecías que anunciaban la llegada de Jesús. Y el mismo Jesús se refirió muchas veces a los profetas diciendo, y esto lo digo o esto lo hago para que se cumpla lo que está en las Escrituras. Y aún en su primera presentación, después de más de una década perdido de su tierra natal, pues volviendo a los 30 años, se presenta en la sinagoga, lee un versículo de Isaías que habla precisamente de la llegada del Hijo de Dios y le dice a todos los presentes, hoy ante ustedes se ha cumplido esta profecía. Y todos los de la sinagoga, por supuesto, al ver que él se estaba autoproclamando Hijo de Dios, según ellos, inmediatamente buscaron arrojarle de ese vuelo. Como ven, la profecía es un plan comandado por Jesús. Él mismo es el que manda a los profetas los anuncios que tienen que dar en ese entonces antes de su propia venida y después de ese tiempo para advertir los acontecimientos finales que en esta generación, no en la que vienen, en esta, se tienen que por fin comprender. Se trata de un plan de madurez de los espíritus capaces de contener este conocimiento y verdad para que puedan prodigarla a los demás como salvación o supervivencia, como ayuda, y que sean capaces de preparar el escenario para sobrevivir a lo que ya se vino encima de la humanidad terrestre. Muy bien, estas palabras que sirven de introducción al tema que vamos a tratar son mi bienvenida para todos ustedes en la tarde de hoy. Es necesario que toquemos la documentación que han traído los hombres del Shielpo al planeta Tierra. Vamos a revisar qué es exactamente el fin del mundo y vamos a destronar los paradigmas hipotéticos y falaces que la cultura del cine ha incrustado en la mente humana como idea de destrucción definitiva de la humanidad. Eso es lo primero que deben saber. La fuente de información fidedigna para entender el fin del mundo son las profecías, no las películas. Son los informes de los hombres del Shielpo, no las canalizaciones y la mediunidad. Porque estas mecánicas que acabé de mencionar no corresponden al mecanismo que han utilizado los hombres del Shielpo para trasladar información a la humanidad terrestre. Ellos utilizan el contacto y hay nueve tipos de contacto que la ufología ignora. Apenas ha estudiado los primeros cuatro tipos de contacto. Pero estos son con fuerzas oscuras de la rebelión. Los tipos de contacto que se han utilizado para traer profecías a la Tierra son espirituales. Uno de ellos se da antes de nacer. El espíritu es tocado y preparado para una misión en el planeta Tierra y luego encarna y tiene que nacer y vivir su niñez, entre comillas, normal. Y luego, en la medida que se van desatando los sucesos del Apocalipsis, éste activa la memoria espiritual que trae por herencia. Y allí comprende quién es y qué tiene que hacer para ayudar a los demás. Y allí, entonces, entran muchos de ustedes, incluso, que tienen un propósito que no saben exactamente cuál es, pero una fuerza interior los impulsa a vivir diferente a como se plantea vivir en este mundo. Y así, hacer algo por los demás porque sienten en su corazón que se viene al final de los tiempos, a todos nos va a tocar y se necesita ayudar a otros. Otro tipo de contacto utilizado por los hombres del Shielpo es el contacto directo con hombres de la Tierra calificados para una misión especial. Y son muy escasos, este tipo de contactos, muy escasos, porque implican una madurez en el espíritu de aquel que se va a contactar. Y bajo esa condición, entregarle una responsabilidad al otorgarle información que no es para él personalmente, porque no tiene sentido para los hombres de las estrellas venir a salvar a un solo hombre, sino para que él sirva de comunicador de todo el plan de profecías que, en definitiva, van a salvar la vida de mucha gente. Y, finalmente, un tipo de contacto que es extraordinario, siendo los dos anteriores, en definitiva, maravillosos. Pero este al que me voy a referir es, posiblemente, el más sencillo y el más colosal de todos. Y es que estos mismos hombres del Shielpo, pertenecientes a organizaciones estelares, a las cuales no pertenece el planeta Tierra por el atraso en el que vive la humanidad, sino otras muy, muy avanzadas, deciden encarnar en la Tierra. Y nacer de vientre de mujer. Y vivir como humanos, sometiéndose, escúchenlo bien, a estos cuerpos, manipulados genéticamente para envejecer y enfermar. Manipulados psíquicamente para ser proclives a las pasiones, los apegos, las emociones y las sensaciones de la carne, que tampoco es una condición natural en los hombres del universo. Solo pasa en la Tierra. Razón por la cual Pablo de Tarso advirtió que la carne para nada aprovecha, porque está incidida por los... Esa condición la hicieron los demonios en el Edén. Sí, el mismo Edén que a ustedes les dijeron que había sido el paraíso. No es otra cosa que un laboratorio de manipulación genética que todavía existe debajo de la Tierra. Esos hombres maravillosos, espléndidos, se someten a la cárcel de este cuerpo terrestre con la finalidad de ayudar a la humanidad. Y muchos de esos han sido llamados en épocas anteriores maestros. Pero no maestros ascendidos de la metafísica, no. Eso es un remedio del maestro original que no es más que un guía. Por ejemplo, un Siddhartha Gautama fue uno de esos hombres. Nació y creció dentro de un palacio. Digamos que inocente todavía de lo que él mismo es. En ese entonces no lo sabía. Hasta que logró salir del palacio y ver la realidad del mundo afuera. Cómo la gente moría. Cómo la gente enfermaba y cómo sufrió. Y eso activó en él la memoria original de su propia esencia. Y desde entonces no pudo seguir viviendo en ese palacio porque no podía él ser feliz sabiendo que tanta gente era infeliz. Ese es un espíritu especial. La restante parte ustedes la conocen. Emprendió el camino de la iluminación. Equivocando la mecánica natural del espíritu porque tampoco sabía cómo se hacía. Miren lo que significa encarnar en un cuerpo de la tierra. Es olvidar la memoria de quién se era en el mundo original del cual se viene. Ese es un espíritu especial. Pero no significa perderla. Para encontrar su propio yo interior. Se iluminó. E iluminado dejó una gran enseñanza que es crística. Porque Cristo no es un asunto religioso. Como siempre lo he clarificado. Es un asunto de sabiduría espiritual que está durmiendo en el corazón de los hombres hasta que el mismo hombre se proponga despertarlo. Incluye como sabiduría interior. Ese es el Buda. Buda y Cristo son lo mismo. Es la condición espiritual de aquel que se ilumina por su propia luz interior. Y esta luz le habla y le conduce. Verán entonces que ese tipo de contacto especial. Y este ejemplo que les di es el modelo de muchos que han venido aquí. Realmente no son hombres de este planeta. Sin embargo, caminando entre los hombres de la tierra como un terrestre más. Todos los hombres de la tierra que se acerquen a escuchar sus enseñanzas tienen un contacto extraterrestre sin darse cuenta. Porque lo extraterrestre en esa persona es el espíritu. No el cuerpo. Y así, el asunto del ovni queda relegado a un segundo plano. Y lo extraterrestre toma una nueva y más asombrosa dimensión que es real. Deben saber ustedes que hay hombres del Shiel Ho en este momento encarnados en el planeta Tierra. Con el objetivo de ayudar a despertar a esta humanidad terrestre. Usando los conocimientos de la verdad eterna. En esos conocimientos se habla del fin del mundo. Y es necesario que yo hiciera toda esta introducción para que ustedes fueran llenando los vacíos de información que por supuesto ninguna institución espiritual va a llenar. Porque siempre han ocultado esta información. Se trata de entender por qué viene el fin del mundo. Y cuál es el mundo que va a concluir. Primero, hay una separación que se debe hacer en pensamiento e idea de lo que significa mundo y lo que es el planeta. Son dos cosas diferentes. Recuerden las palabras de Jesús al hablarle al Padre Eterno en su oración. Padre mío, todos los que tú me confiaste, yo los he conducido hacia ti. Ninguno se ha perdido. Te pido por ellos. Te pido incluso por los que sabrán de ti gracias a las palabras de ellos. Te pido, Padre Eterno, que no que los saques del mundo, sino que los libres del mal que hay en él. Ese mundo al que se refería Jesús es el sistema instalado en el planeta Tierra a causa de Lucifer que lo invadió. Porque el planeta es la morada de la humanidad terrestre. Y el planeta no tiene ningún problema. El planeta es hermoso, es perfecto. Miren las montañas, los océanos, los valles, los collados, los árboles. Miren las aves. Miren la maravilla de todas las criaturas de la Tierra y su belleza. Miren los amaneceres y se darán cuenta que el planeta Tierra es una creación perfecta. no carece de nada, es perfecto. Aquí lo han dañado por su manipulación genética en las plantas, en los animales, en la comida y en los seres humanos y en todo. Pero el planeta es perfecto. Por lo tanto, el fin del mundo no es el fin del planeta. Así que tranquilos, el planeta no va a explotar. El planeta no va a morir. Va a sufrir un gran daño cuando el mundo que hay en él se acabe. Entonces, esa separación permite inferir cuál es el mundo. Economía, religión, política, militarismo, cuatro poderes instalados en el planeta Tierra y ejecutantes a través de sus organizaciones. Economía existe gracias al Fondo Monetario Internacional, a la Banca Mundial, a la Reserva Federal y a las instituciones poderosas que emiten las monedas de los países y que controlan las monedas y el flujo del comercio. La política existe gracias a las instituciones gubernamentales de todas las naciones. Gobernaciones, palacios de presidencia, poderes judiciales, ejecutivos, legislativos. eso es la política, al menos en un sistema capitalista. En una dictadura también están las instituciones propias de esa clase de gobierno con tendencias comunistas. Las religiones se han perpetuado en la Tierra gracias a las instituciones decorosas, rimbombantes, que existen para representar a Dios. El palacio del Vaticano, porque eso es exactamente el Vaticano, un palacio, no en el que vive Dios, es en el que vive el Papa, no Dios, no el Padre Eterno. es el que representa a ese Dios en la Tierra, al de aquí, a Jehová. Y es tan frágil su Dios que el día que se caiga el Vaticano destruido, se acaba ese Dios. Verán entonces que las instituciones religiosas son las que sostienen la religión y la falsa fe de todos los creyentes de la Tierra que suman más de la mitad de la humanidad terrestre, afiliadas a las religiones principales de este mundo. Y finalmente el militarismo. El militarismo está sostenido en todos, todas las instituciones gubernamentales que son militares, pertenecientes indudablemente a los estados o las diferentes naciones. Y esas instituciones militares tienen su némesis en las distintas organizaciones subversivas que han surgido en algunos países latinoamericanos, llamándose guerrillas o en el caso de Colombia paramilitares. También son una fuerza militar. Verán que esos cuatro poderes son el mundo. Díganme de ese mundo quién se escapa. ni siquiera yéndose a la selva, aunque hay algunas tribus que entre comillas no tienen contacto con el mundo. Pero esa condición no es la de casi el 100% de la humanidad. Las ciudades existen para que ese mundo se pueda fijar a la vez en la mente de los hombres y siempre notenlo muy bien en los países latinoamericanos cada vez que se funda un pueblo se hace una plaza o parque central donde queda la estación de policía, la alcaldía, la iglesia o parroquia y por supuesto el band. Y esa estructura de cuatro poderes es el centro a partir del cual ese pueblo o ciudad comienza a crecer y a extenderse, 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 extenderse. Y desde la colonización en el caso de los países suramericanos cuando llegaron los europeos judíos sefarditas plantearon o plantaron en toda población que ellos fundaron exactamente esos cuatro poderes. Y así los niños que nacen en esas generaciones futuras ven que eso ya está hecho y que esa es la realidad en la que hay que vivir y no tienen otro remedio que adaptarse a ella. Y esa es la historia de la humanidad terrestre. Una triste historia de engaño viviendo en una ilusión. ¿Cómo les parece hasta ahora? Porque en esta narrativa que es muy simple ustedes pueden ver la realidad. Ese es el mundo que se va a destruir. ese mundo no sirve para nada. Todos son aparatos represivos. No están sustentados en ningún tipo de conciencia natural que sostenga la vida. Por el contrario, está diseñado para un estado de zozobra constante en el hombre y manteniéndolo en ese estilo de vida materialista jamás puede alcanzar el espiritual. llegue a viejo, se muera y nunca pueda grabar nada de luz. Aunque reencarne mil veces en ese mismo mundo, son mil encarnaciones perdidas por no encontrar la verdad. Llegó el tiempo. El Padre Eterno determinó que ese mundo se acabe. y una decisión del Padre Eterno es irrevocable, irreversible. Es necesario que se comprenda. El fin del mundo no es una calamidad que simplemente llega como castigo. Ese pensamiento de que Dios castiga es simplemente efecto de la profunda ignorancia que hay de las leyes eternas. Más bien, es un acto gigantesco de misericordia, que el Padre Eterno diga ¡basta ya! Lucifer y su mundo se van de la tierra y yo lo decreto. Y es el Padre Eterno. Así de sencillo. ¿Quién le va a decir que no? Es más, ¿quién va a querer que no lo hagan? Si este mundo es terrible, este mundo está podrido, este mundo es absurdamente maldito, este mundo de materia sin espíritu, de vida sin luz, no le ayuda a nadie, no es el propósito de la existencia de absolutamente nadie. Un desgaste espiritual de muchas y muchas vidas hasta atrasar el espíritu al estado de las bestias. el mundo es una plataforma para el retraso de los espíritus de los terrestres. ¿Quién podría querer que continúe entendiendo esto? ¿Quién? ¿Verdad que no? Solamente los adeptos de este mundo que no quieran ver la verdad serán los que lo van a defender y defender a este mundo significa defender a Lucifer. Él es el rey de este mundo. La profecía de la Salad dijo que Satanás reina por todas partes. Es la verdad, tiene razón. Echenle un vistazo. Por lo tanto, este mundo se va a acabar. Todas las instituciones religiosas van a caer sin contemplaciones por mentirosas y criminales atascando a los espíritus en una falsa fe de creencias, cielos, purgatorios e infiernos. Y serán destruidas todas. Toda la organización económica de engaño de introducir el dinero como un intermediario entre la vida y el sustento para poder sostenerla es un crimen que no tiene perdón para las leyes eternas. El dinero no existe en ningún mundo. No existe. Jamás un árbol ha nacido con una ranura para insertar una moneda y que éste te dé un mango o una manzana. Yo no los conozco. El ser humano puede tomar la manzana del árbol porque el árbol la produjo para que el hombre la comiera puesto que el árbol no produce manzanas para sí mismo. Él produce los frutos para alimentar a otras criaturas. y que hayan introducido el dinero para poner una barrera que imposibilite acceder a lo que el árbol da por naturaleza a todas las criaturas es un crimen que no tiene perdón. todas las estructuras económicas van a caer y deben ustedes saber que si han puesto su fe y su vida en esas estructuras cuando éstas se derrumben ustedes también se van a derrumbar a menos que entiendan estas palabras que amorosamente llegan hoy a sus oídos. el dinero es una mentira temporal de manipulación para que el hombre en lugar de vivir espiritualmente se condene a la materna y bajo esa condición muchos 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 habitantes de la tierra morirán porque no fueron capaces de entender que la verdadera riqueza nunca estuvo en las posesiones que lucharon por obtener toda la fuerza militar caerá sin contemplaciones entrando en la guerra nuclear que se avecina muchos impetuosamente querán marchar en ella pero luego al ver el desastre tan inaudito que produce muchos hombres del ejército dejarán su atuendo y sus armas y lo cambiarán por el atuendo civil y correrán por sus vidas porque ya no habrá más soldados para pelear esa batalla todos querrán salvarse y salvar a sus familias porque se habrán dado cuenta que nunca tuvo sentido pelear por la patria un gran engaño la patria es el hombre no los intereses de los gobernantes a los cuales no les interesa el hombre todas caerán la tercera guerra mundial será la última sufrida por una civilización en el planeta y finalmente todos los gobiernos caerán ya nadie va a creer en ellos de hecho ya la gente está dejando de creer en ellos aún así el engaño permanece pero no tendrán respuestas alentadoras a ninguna de las naciones más bien por el contrario la profecía de Jesús que en el apocalipsis refiere que se enciende la ira de las naciones es que todos los pueblos de los países al descubrir el engaño de sus gobernantes se levantarán para arrasarlos sin contemplaciones incluyendo al propio ejército que ya no los va a defender una nación entera es incontenible cuando se pone de acuerdo para arrasar con sus gobernantes eso de eso ya en la historia ha habido atisbos pero nunca lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo la ira de las naciones por lo tanto los gobernantes todos perecerán yo les pregunto ante ese panorama que no es solo profético sino lógico que va a quedar de este mundo analícenlo bien y se darán cuenta que no quedará nada de ello solamente ustedes únicamente ustedes si entienden nuevamente tengo que repetir en este tiempo antes de que eso acontezca lo que tiene que suceder por qué va a suceder y qué pueden ustedes ahora bien el fin el fin del mundo no es tan terrible no les parece primeramente se trata de la anulación completa de los sistemas represivos que han engañado al hombre y la oportunidad para quienes logren zaparse de ese sistema represivo en pensamiento e idea de sobrevivir y luego supervivir para poblar el planeta tierra bajo unas leyes completamente diferentes las leyes del cielo o del como se llama realmente las leyes de Jesús la muerte de Lucifer es el fin del mundo es el arrase definitivo de Lucifer verán entonces que teniendo en cuenta todas estas ideas ya estamos preparados para entender estas profesiones primero esta de Benjamín Solari Parravishim un hombre contactado por inteligencias del Shielho desde niño y que luego a una edad aproximada de 35 años comenzó seriamente después de entender su misión a escribir medio de por medio de psicografías las profecías que hoy en día son la herramienta más poderosa para navegar en el final de los tiempos cae Babel cae el ciego recuerden que Babel es el símbolo que representa el mundo de mentiras que hay en la actualidad llega la transformación del mundo ordenada por Dios y queda clarísimo que es el Padre eterno el que necesita que esto pase vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes inverbes el decir ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas que maravilla de profecía llega la hora del trueno ese es el trueno de verdades que ustedes están escuchando en el trueno de la tercera guerra mundial que aturdirá a las naciones la hora de la orden magna de la nueva orden y orden magna es el famoso OM de Parravicini que la gente ha creído que es el OM de la metafísica y las meditaciones no no tiene nada que ver significa orden magna es una sigla es la orden que da el Padre Eterno resumida en las siguientes palabras escuchen muy bien una civilización destrozada no debe proseguir ha dicho el alto ha dicho Dios el supremo el sin nombre el sin una civilización decadente debe terminar y es que esto es terrible pero quien podría negar que es verdad recuerden la profecía Hopi es que es una maravilla ver la conexión entre todos es exactamente esta misma profecía el día que la humanidad alcance la cima de la estupidez ese día será recobrada una sabiduría proveniente del oriente el oriente es donde nació Jesús en aquella época y esa sabiduría salvará a los pocos que la aprecien y la comprendan para usarla y a quienes la rechacen serán devastados la cima de la estupidez es el reflejo de la civilización decadente y destrozada de la actualidad en este momento el hombre dejó de ser hombre porque aceptó que a los niños se les diga que naciendo varones pueden dejar de serlo si lo deciden la mujer dejó de ser mujer porque aceptó la ideología para que sus niñas hijas nietas puedan ser varones si así lo deciden eso es la cima de la estupidez porque es la negación de una realidad biológica y estoy poniendo tan solo un ejemplo y esa negación de la realidad biológica tiene unas consecuencias que son lógicas como la reducción de la población mundial y la generación artificial de individuos al anularse progresivamente la procreación natural en este momento al día de hoy científicos judíos ya han lanzado la promoción de las cámaras que son capaces de gestar a manera de úteros niños desde que son apenas una mórula hasta un bebé completamente formado cuyos padres pueden administrar de acuerdo a petición a la empresa encargada genéticamente el color de los ojos del cabello y de la piel y así obtener a su bebé como si fuera un producto que acaban de comprar este científico israelí ustedes entonces y para no mencionar información que después haga que este video no perdure es mejor que lo investiguen por sus propios medios esa es la cima de la estupidez la aceptación de la clonación la aceptación del atentado en contra de la vida humana y planetaria la aceptación de las ideologías que dividen y asesinan al hombre es la gran estupidez esta civilización está destrozada por los vicios está destrozada por la aceptación de la violencia de los gobiernos corruptos está destrozada por la aceptación de las costumbres viciadas e inclusive de la muerte que para las naciones ya es normal esta generación no tiene futuro entonces es necesario que yo acuda a un conocimiento del siervo para confirmar esto que estoy diciendo porque no se trata que ustedes escuchen la opinión personal de un individuo yo no expreso opiniones personales estoy expresando documentación oficial de las organizaciones del arde siervo que son las profecías que están viendo a continuación que hablan por sí solas y por lo tanto tenemos que abrir los ojos ante ellos voy a citar otro documento llamado el plan A en sus tres fases en la fase dos de ese plan que es de ayuda a la humanidad terrestre advierten lo siguiente después de muchas décadas de estudiar a los pobladores de la tierra de hacer múltiples observaciones en diferentes puntos de esta civilización hemos llegado a una terrible conclusión dicen los hombres de el siervo los habitantes de la tierra son incorregibles unos bárbaros carniceros hasta lo más profundo de su espíritu y esta conclusión es irrebatible al ver la forma inmisericorde en la cual se asesinan los unos a los otros se producen mutilaciones que no tienen nombre y se descuartizan entre sí el odio que hay en ellos parece que ya no tiene reversa son incorregibles y luego hacen un comentario entre paréntesis a excepción de unos pocos y a causa de esos pocos en la tierra el planeta se vio favorecido a recibir ayuda y esa ayuda es toda la información que en este momento tenemos en nuestras manos a nivel profético y a nivel de conocimientos espirituales para poder que esos pocos que sí pueden corregirse finalmente lo hagan al separarse completamente de los vicios del mundo y de las ataduras que el mismo le ha impuesto para obtener la libertad espiritual por medio de un pensamiento libre y fundamentado en conocimientos eternos y no en el engaño de los terrestres y así muchos despierten para ayudar a los demás verán entonces que todos los estudios de los hombres del tiempo corresponden a estas proyecciones sigamos analizándola llega el cambio el fin del mundo es un cambio necesario de acuerdo a esta información es el grito de triunfo en el mundo del mundo en Babel llega la transformación del mundo es la voz ordenante de Dios es la voz convincente de los que vienen ahí ya entramos muchos que estamos difundiendo esta información es la voz del tiempo que dice del tiempo en el tiempo a llegar es la voz que prevalecerá a la explosión de la tercera guerra nuclear es la voz que derrumbará a Babel Babel son los cuatro poderes que actualmente existen llega OM significa orden magna la civilización destrozada no puede proseguir llegó la hora del fin del mundo esa es la orden magna emitida por Dios y es la voz convincente de los que vienen con esta información que es parte del mensaje esperado en tiempos de ver se necesita entender el fin del mundo el por qué sucede para poder enfrentarse a él y supervivir necesario es que revisemos otra información también de Parravicini en este caso que permite ampliar el entendimiento del fin del mundo amigo hermano dicen los hombres del shiel menesteres en la hora que corre a hablar de Cristo y su regreso menesteres hacer ver que Dios es el movimiento de todo movimiento vital de todo hecho de todo presente y de todo a suceder hacer saber que el trastoque que si el trastoque del mundo sea granda y presto será explosión él le permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo que ora que maravilla que respuesta tan diáfano se darán cuenta ustedes que quienes advertimos acerca del fin del mundo no somos ningunos catastrofistas y estoy hablando de los siete hombres que estamos enseñando esta verdad recorriendo toda la tierra porque hay muchos otros que hablan del fin del mundo que son unos falsantes catastrofistas porque no hablan la verdad del padre eterno no enseñan las profecías que permiten entender que es lo que se va a acabar en el fin del mundo y que es lo que va a perdurar en el hombre no enseñan la verdad de dios y bajo esa condición nadie se puede escapar de la destrucción miren necesario es en la hora que corre hablar de cristo y su regreso si el mundo fuera la destrucción planetaria del 100% de su humanidad díganme qué sentido tiene el que jesús haya dicho que vendría por segunda vez a dónde va a venir si no hay planeta en el cual aterrizar ni siquiera a dónde si no hay una humanidad a la cual enseñarle nada toda se murió ven que es bastante absurdo que todos nos muramos si el fin del mundo y estas profecías consistieran en advertir que toda la humanidad se va a extinguir pues qué sentido tiene inclusive hacer esta transmisión hoy para ustedes mejor coman y beban que mañana morirán disfruten la vida que es una sola húndanse en los placeres sexuales carnales de vicios y de todo lo demás o todo lo que quieran hacer al fin y al cabo mañana es el fin del mundo y lástima no haber experimentado tantas cosas antes de que eso se se ese sería el consejo pero no ese consejo es un crimen en cualquiera que lo esgrima el fin del mundo es la destrucción de lo que está mal para poder finalmente proteger y depurar a lo que está bien dentro del hombre si el si el mundo no se acaba más bien tendría yo que decir que el hombre no tiene futuro el ser humano será perpetuo esclavo de una organización extraterrestre hasta convertir a todos los habitantes de la tierra en bestias al servicio de lucifer y eso es lo que ya está ocurriendo con gran parte de la humanidad ellos necesitan que sea todo y su anticristo sea el rey de todas esas bestias al servicio del pueblo elegido ese es su plan verán entonces que cristo y su regreso es una promesa real y fiel pero deben también comprender sus palabras pablo de tarso clarificó abiertamente que la primera la segunda venida no sería igual a la primera puesto que en la segunda ocasión él llegaría sin relación con el pecado y el pecado es el error que hay aquí en la tierra quiere decir que todo ese error se tiene que eliminar y cuando eso haya sucedido él llega y llegará con nombre nuevo dicho de otra manera y claramente Jesús llegará con el nombre de Ram Ridan y vendrá después de la tercera guerra mundial y el cambio de eje planetario porque ambos sucesos son el fin del mundo y cuando se haya terminado ese acontecer y el mundo haya cambiado de fisonomía y todos los sobrevivientes salgan de los remanentes a poblar las nuevas y fecundas tierras es el tiempo de la segunda venida de Jesús pero previamente a esa segunda venida ya todos lo sentirán en su corazón hablar y vivirla porque antes de que él regrese físicamente aparece espiritualmente en el interior de los hombres solamente de esos poquitos sobrevivientes del final a los cuales se refiere el plan A en sus tres fases una información del arcángel Gabriel para el planeta Tierra verán entonces que el fin del mundo es una planificación algo necesario terminemos de ver la documentación para que tengamos la información completa dice entonces él le permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo que hoy él permitirá el desastre para castigar al que le negó y vituperó llegada es la hora máxima del principio del castigo llega el fuego llega el agua llega la oscuridad será el caos un tiempo queda orar pero hay algo que yo tengo que clarificar porque si no va a quedar la idea de que es el padre eterno el que hace la tercera guerra mundial y eso no es así claramente está en la profecía que dice él permite él permite el reclamo de la humanidad terrestre que ignora las leyes eternas es y por qué no viene a detener ese acontecimiento tan terrorismo bueno digamos que tienen razón en pensar así porque a nadie le gusta un acontecimiento tan terrible pero entendiendo esta información y llegando al trasfondo de la misma se sobreentiende que es necesario que todo esto acontezca como el mismo Jesús lo dijo en Mateo 24 se levantará nación contra nación reino contra reino oiréis de rumores de guerra aquí y allá habrá terremotos y pestes en diferentes lugares pero no os turbéis es necesario que todo esto conteste aún no es el fin se predicará el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin y el hecho de que este evangelio del reino que es la profecía en pleno cumplimiento y la verdad del padre eterno se esté predicando a todas las naciones como lo están viendo es la señal del final de los tiempos inadvertida para los hombres de la se acerca el fin del mundo verán entonces que el que hace la tercera guerra mundial es Lucifer vamos a estudiar un informe sobre la tercera guerra mundial traído por los hombres del Shiel Ho como es claro en toda esta información y esto permitirá entender por qué sucede la tercera guerra mundial es inevitable los hombres tendrán cuatro años de compás de espera para tratar de atenuarla según sus actuaciones sólo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos estado mental conocimiento y preparación es un problema vuestro nos dice habrá un compás de espera para el hombre es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra indudablemente el mismo Lucifer se encargó de alterar los calendarios para que no estuvieran sincronizados con los ciclos de la tierra la luna el sol y el universo y así prácticamente es imposible fijar las fechas de las profecías por esa razón toda profecía que tenga una fecha exacta es basura no crean en ella las profecías reales no dicen fechas porque no es posible como lo debo repetir ubicarla sin un calendario gregoriano que está desfasado del calendario cósmico que ellos utilizan para advertir acerca del cumplimiento de estos acontecimientos sólo se puede saber el advenimiento o la víspera de un suceso así por medio de las señales que sí existen en las profecías las señales de los tiempos y si Jesús dijo oiréis de guerras y rumores de guerras y ustedes prenden el televisor y ven las noticias se darán cuenta que esa señal está cumpliéndose y podrán al mismo tiempo entender que la guerra se acerca así funciona es una mecánica inteligente no razonativa dice entonces así estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación están muy atentos a los grandes cambios ambientales la capa de ozono el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad la pérdida de valores religiosos que los religiosos dicen tener el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se tomen contra él ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen todo será aparente les pregunto estas señales están sucediendo actualmente ya tienen la respuesta todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente lo sentimos pero esa es la verdad dice entonces la voz de Gabriel Arcángel el cual que trajo esta profecía la gran guerra vendrá antecedida por otra más pequeña y corta y este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación al principio no se usarán armas nucleares estamos en esa etapa actualmente un estado de guerra y conmoción entre las naciones pero no se están usando armas nucleares todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de convivencia pero habrá un traidor Israel un pequeño conflicto intrascendente tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas grandes potencias los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivarán de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos gracias a estas profecías sabemos que el país que detona la guerra es China ni siquiera es Rusia tampoco es Estados Unidos y la OTAN es China un tigre dormido como lo señalan aquí una tercera guerra mundial conllevará la verticalización de los ejes terrestres de otras catástrofes que hasta ahora son tomadas en broma y miren esta parte final todas absolutamente todas las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplaciones en realidad estos acontecimientos algunos próximos a acaecer forman parte de una cadena necesaria para acelerar la evolución del hombre muchas personas morirán en estos cambios muchas especies de animales desaparecerán las gentes lucharán en las ciudades para conceder alimentos y sobrevivir dicho de otra manera les dijeron que el despertar de conciencia era algo tranquilo no es así el despertar de conciencia tan proclamado por grupos espiritualistas alrededor del mundo se dará a partir de los grandes y más terribles acontecimientos que acaecerán sobre la humanidad de la tierra y esa es la verdad y ustedes lo pueden comprobar el despertar que sucedió en muchos de ustedes en el año 2020 cuando en una situación de confinamiento no tuvieron más que a raíz de la preocupación dedicarse a buscar respuestas a ese problema y buscando respuestas a preguntas que nunca se habían hecho en sus vidas encontraron entre otras cosas este conocimiento que los conduce a un verdadero despertar y todo a raíz de una coyuntura mundial de conmoción interior y eso apenas si les pareció duro o terrible creanme eso no es nada para lo que viene para la humanidad terrestre el despertar entonces se trata de tocar una trompeta al oído de los hombres para que con aturdimiento despierten de su letargo y de su pesado sueño de pretender seguir viviendo en un mundo que es una ilusión y por supuesto mucho menos de defender este mundo no se puede defender es independible por cualquier justo que haya en la tierra verán entonces que el fin del mundo es la consecuencia de la violación de las leyes eternas que transgresión y transgresión y transgresión sucedida en la civilización desde hace miles de años han acumulado crímenes para sí mismos todos los individuos que han violado la luna al punto en que ya no hay reverso esa es la razón del fin del mundo si la pregunta es podemos detenerlo la respuesta es hubo un tiempo en el que fue posible haberlo detenido si después de la segunda guerra mundial todos los habitantes de la tierra se hubiesen puesto de acuerdo para anular totalmente la existencia de armas de toda índole y si hubiesen propuesto olvidar sus diferencias raciales que no son más que ideológicas y hubiesen abrazado el conocimiento del anciano de los días esta tercera guerra mundial se habría evitado exactamente pero eso no sucedió lucifer siguió campeante el hombre siguió dormido al día de hoy sigue dormido y el tiempo para remediar o revertir esta situación se terminó miren las naciones miren la cantidad de ojivas nucleares que existen actualmente en Rusia Estados Unidos y los países de la OTAN y no sabemos cuántas tendrá China miren las ansias que tienen los gobernantes sin alma por utilizar esas armas y se darán cuenta que esto no tiene reves lo que nos queda a nosotros es entender cómo lo vamos a enfrentar y escudriñar en estos conocimientos del cielo cuáles son los planes para la supervivencia humana que implican primero conocimiento de la verdad del padre eterno porque esta guerra luciferina se debe precisamente a que la humanidad ha creído que Dios es Lucifer que se hizo llamar Jehová en la tierra puso religiones a través de entidades extraterrenas que han perpetuado el engaño generacionalmente al punto en el que la gente cree que Dios es asesino y hay que tenerle miedo y por lo tanto no necesita cambiar porque si Dios es asesino yo también puedo serlo si Dios es corrupto yo también puedo serlo piensa la gente en el mundo si a Dios le gusta la plata y el oro como dice Jehová a mí es la plata y mío es el oro pues a mí también me puede gustar cuál es el crimen si Dios lo hace yo lo puedo hacer ven el engaño entender quién es Jehová es vital para poder sobrevivir al fin del mundo comprender y sentir la verdad del padre eterno que es interior es indispensable para poder tener la fuerza para enfrentar el fin del mundo y vencerla así pues comienza por conocimiento y de ahí en adelante se pueden ejecutar los planes que sí es verdad ya están hechos pero que en este tipo de transmisiones no se pueden revelar porque no todos están realmente interesados en que prosperen así que solamente se hace a los más humildes sencillos y pequeños que se esfuercen por buscar estos conocimientos acercándose a donde esté la fuente del mismo con el objetivo de ayudar de aportar y por ende esa es la necesidad de conocer verán entonces que el ordenamiento implica permitir que esa guerra suceda y esa guerra al detonarse es detenida en un punto del tiempo en el que los hombres del Shiel Ho la quiebran no estallan todas las bombas nucleares porque resulta que comienza el cambio de eje planetario y sálvese quien pueda como ya lo dije la verticalización del eje terrestre implica el movimiento de todos los mares de la tierra volcándose sobre las naciones levantándose cual gigantescos brazos de castigo para hundir todas las obras del orgullo y la soberbia del hombre todos sus edificios todos sus bancos todos sus autos todas sus propiedades quedarán sumergidas bajo el agua y un nuevo continente llamado Lemuria que existió hace aproximadamente 80 mil o 90 mil años actualmente bajo el océano pacífico emergirá de nuevo serán las nuevas y fecundas tierras que se poblarán por los sobrevivientes a ese cambio de eje planetario aquellos que se refugien en la reina del sur ese es el plan suramérica la reina del sur se levantará en profecía de jesús escrita en mateo 12 42 y lucas 11 31 para juzgar a esta generación de pueblo elegido de dios ustedes ya saben para condenarlos porque son la rebelión extraterrestre sobre la tierra que engañó al mundo entero y para decir hay más sabiduría que salomón en este lugar y salomón es el espíritu infernal que representa toda la rebelión extraterrestre en cuerpo de su pueblo elegido pero es un pensamiento que está en toda la gente que adora al nuevo orden mundial verán entonces que la reina del sur se levanta y esa es la gente los latinos que abren su corazón y sus brazos para recibir a la gente de todo el mundo de Europa de Norteamérica de Asia de África de Oceanía de cualquier parte que entiendan que allá en sus continentes no pueden sobrevivir y comprendan que solamente en Sudamérica encontrarán refugio las teorías geopolíticas de guerra no tienen validez aquí porque muchos argumentan que Sudamérica no sobrevivirá fundamentados en esas teorías geopolíticas de guerra lo siento mucho eso no es nada frente a una profecía y las profecías son las que indican que este es el único continente capaz de ofrecer refugio en esa coyuntura que se avecina miren a Parravicini y a las profecías que hay sobre Argentina Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile y se darán cuenta de la verdad miren a Jesús en la reina del sur ahí es donde se dará su segunda avenida y miren finalmente que aquí hay hombres, tierras y alimentos corazones dispuestos a dar inclusive su propia vida por la vida de los justos del remanente que logren llegar aquí entonces en la profecía maya también podemos encontrar la respuesta final que nos permite entender el porqué del fin del mundo se dice que un sistema es igual de fuerte al más débil de sus componentes o bien imaginemos cómo reaccionaría nuestra sociedad a todos estos sucesos simultáneos la comida comenzaría a escasear las comunicaciones serían imposibles el tráfico enloquecería en todas las ciudades la economía se paralizaría la mayoría de la gente perdería la razón comenzarían los desórdenes civiles que por la cantidad de gente involucrada desbordarían todas las expectativas y controles de los gobiernos esta situación de descontrol total modificaría para siempre todos los sistemas de la sociedad los sistemas religiosos basados en un Dios que infunde miedo también entrarían en crisis surgiría un solo camino espiritual común para toda la humanidad que terminará con todos los límites establecidos entre las distintas maneras de ver a Dios es claro entonces que todo lo que no produzca este resultado debe desaparecer o transformarse la nueva época de luz no puede tener una humanidad basada en la economía militar de imposición de verdades por la fuerza los nuevos tiempos de armonía universal no pueden estar basados en un sistema no equitativo de distribución de la riqueza representado en el dinero la riqueza virtual y la especulación financiera el amanecer de la galaxia debe basarse en el profundo respeto de los unos por los otros y en el reconocimiento de todo lo que existe como otra parte de cada uno por eso no se necesitarán aparatos represivos se trata del amanecer del tercer día de creación se trata de la resurrección humana y planetaria porque jesús advirtió destruir este templo claro en ese momento la gente creyó que estaba hablando del templo de piedra el de jerusalén y en tres días lo levantaré más cuando él resucitó los mismos apóstoles que no habían comprendido en ese momento entendieron que él hablaba de su cuerpo este es el templo no hay otro cualquier otro es falso este templo cuando él resucitó al tercer día dejó cifrado que la humanidad tendría que hacer lo mismo al tercer día de creación son siete días de creación siete periodos de ascenso espiritual cada uno con siete niveles internos o impulsos de exigencia para catapultar al espíritu a nuevos y mayores niveles de sabiduría y de conciencia el ser humano de la tierra se encuentra en el cierre del segundo día de creación ha estado miles de años atravesando sus impulsos hasta conseguir pasar de un hombre primario a un hombre que razona como el de hoy para resucitar a un hombre inteligente capaz de hacer creaciones vivas hechas por su espíritu y por su alma ese hombre es el que nacerá después de la tercera guerra mundial el que quedará después del cambio de eje planetario y de todos los cataclismos que están referidos en el final de los tiempos como el plan de depuración del planeta tierra la erradicación definitiva de lucifer la rebelión de yaldabaos en sofía caída a este lugar del universo ya no existirá más es su grito de desesperación es el tiempo que se le termina es la resurrección de los justos que viviremos en un planeta en el que nunca más habrá angustia por qué comer qué vestir o dónde dormir en el que se acabará el odio y la guerra y donde el amor y la verdad serán el pan cotidiano del hombre de la tierra por ese nuevo amanecer vaticinado por los mayas por ese nuevo tiempo advertido por los profetas del ayer e incluso del presente por ese nuevo cielo y nueva tierra señalados en el apocalipsis de jesús son todo lo mismo el amanecer de la galaxia de perseguida de creación por eso vale la pena luchar vale la pena hablar vale la pena arriesgar vale la pena decir y advertir vale la pena enfrentar a los burladores a los que se ríen de nosotros por decir lo que va a pasar a los que nos señalan de ladrones y estafadores con la única necesidad de que la gente deje de creer en nosotros porque tenemos el mensaje verdadero que los puede salvar ellos trabajan para esa oscura organización por su debilidad de mente y de espíritu son instrumentos inconscientes de esta terrible organización luciferina que posesa sus mentes utilizando sus demonios para inocular pensamientos que siembran después chismes y falsos postulados y rumores que solo generan desconcierto en los corazones de los hombres que necesitan este conocimiento todos ellos también serán destruidos serán borrados implacablemente por las leyes eternas que vienen a barrer con lo que no se parezca al Padre Eterno solamente protegerán a los hijos de Dios a los que se parezcan a él a los que tengan su sello interior completamente vivo a los que tengan su corazón completamente despierto en amor y comprensión y a los que tengan su mente llena de conocimiento de la verdad a los que tengan su cuerpo limpio de todo vicio del mundo esos serán los únicos que para Miguel Arcán que viene con sus huestes a erradicar a Lucifer en una última batalla serán los únicos que valdrá la pena preservar todos los demás perecerán por lo tanto cualquier oposición que haya a la marcha de esta verdad es perfectamente natural que suceda a Jesús a Jesús le dijeron que tenía un demonio que no harán de nosotros pero la pregunta es Jesús realmente tenía demonio verán que era y es y será el hijo de Dios eterno y todos los demonios que lo señalaron y lo culparon e inclusive lo asesinaron finalmente terminaron perdiendo la batalla cuando él resucita lo mismo sucederá con todos aquellos que permanezcan en esta enseñanza con todos los que perseveren a pesar de la adversidad en difundirla pero sobre todo en hacer el cambio interior que los convierta en aptos ejemplares de la verdad que difunden porque si bienaventurados todos aquellos que sufran persecución a causa de mi nombre dijo Jesús porque ellos os vituperan os calumnia mintiendo así es como sucede así es como funciona fue en aquel entonces y es en el tiempo actual no se dejen llevar por vientos ajenos de doctrina que no sea la de elevar sus propios espíritus y así sabrán defenderse e identificar a estas personas que los quieren apartar del mensaje esperado tengan todos ustedes por haberme escuchado mi agradecimiento el tiempo es corto se pasa muy rápido pero no quiero cansarlos con más y más información podremos vernos nuevamente mañana y así continuar esta serie en que he llamado la verdad del cielo la definitiva para encarnar el conocimiento del verbo que como en Juan está escrito se hizo carne ahora tiene que hacerse carne en nosotros y esa será la presencia de Dios en el planeta a través de ustedes finalmente quiero recordarles que estaré en Medellín el próximo 15 de junio a las 6 y 30 de la tarde las inscripciones a este evento que he llamado el alma de Dios una conferencia en la que les hablaré a todos los asistentes de cómo se produjo el Padre Eterno a sí mismo y cuál es la naturaleza de su alma y cuál es la memoria preexistente que existe en ella para fundar el universo que luego trasladó al interior de los hombres para que estos sean al cabo de la eternidad seres equivalentes al Padre Eterno capaces de fundirse en su luz de manera completa allí en Medellín el 15 de junio los espero a todos los que estén también en los municipios aledaños de ese bello departamento de Antioquia y luego en Calarca en el Quindío eje cafetero de Colombia también a las 6 y 30 de la tarde el 21 de junio ustedes pueden encontrar toda la información llamando al número que aparece en el pie de página de la imagen que están viendo ahí entonces podremos conocernos podremos vernos y podemos emprender un camino de conocimiento en el que esta conferencia es apenas el primer paso y finalmente recordarles a todos ustedes que estaremos en México el próximo 9 de julio ya casi ya estamos alistando nuestro equipaje para visitar algunas ciudades de este hermoso país que amo tanto voy con el sembrador del cual yo soy una semilla así como todas las personas que se acercan a este conocimiento para enseñar el mensaje esperado en tiempos de guerra será una ponencia magistral sobre las profecías en pleno cumplimiento el estudio completo de la documentación profética útil para enfrentar y entender el tiempo final y todas las calamidades que abaten a las naciones en esta información ustedes pueden ingresar a la página web el mensaje esperado punto niño nuevo punto com en el chat nuestro equipo de trabajo tanto en facebook como en youtube va a colocar el link para que ustedes puedan acceder el mensaje esperado punto niño nuevo punto com en esa página web ustedes pueden encontrar información de este evento que dura un día desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ciudad de méxico el 9 de julio allí entregaremos el estandarte de luz un corazón para dioses la síntesis definitiva de todo el conocimiento de las estrellas para los buscadores honestos de la verdad los que necesitan ayudar a los demás valiéndose de este conocimiento y estará también toda la información que ustedes necesitan acerca de nosotros los ponentes podrán adquirir igualmente sus boletos y podrán tener contacto directo con nuestra línea de atención al cliente si así lo requieren en esta plataforma web entonces tienen toda la información que necesitan desde estados unidos que también estamos invitando a todas las personas que puedan acercarse a ciudad de méxico o a guadalajara pero específicamente el 9 de julio a ciudad de méxico y también por supuesto a toda la nación mexicana nos veremos prontamente recuerden el fin del mundo es apenas un paso que tenemos que atravesar para el nuevo cielo y la nueva tierra que fue profetizada y que hay que merecer por lo tanto hay que luchar por ella y eso se hace pensando en los demás no solamente en sí mismo llenándose de conocimiento y fundiéndose en la luz los bendigo a todos con mi espíritu con el padre eterno sin nombre y sin fin para que los conduzca ahí en sus corazones hacia el horizonte de luz que este conocimiento y plan final me es muestra nos vemos mañana 7 de la noche hora Colombia y continuaremos con la verdad del cielo hasta mañana y gracias gracias a todos y gracias y gracias